Capoeira fueron llevados de África a Brasil y buscaron este estilo o forma de pelea para poder defenderse de los portugueses poco a poco la capoeira ha evolucionado y es más que todo un deporte donde buscamos mantenernos físicamente mentalmente y también espiritualmente por la parte espiritual nosotros no vamos apegados a ninguna religión y las respetamos todas y convivemos con cada una de ellas En cuanto a contacto nos puedes conectar por mi número de teléfono 0-414-898-2224 o a la cuenta del Facebook Academia Luasheya Luasheya significa Lunayen también me pueden conseguir por el Facebook Edison Fernández Martínez o mi correo Edison89 arroba jocumel.com Paraná 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 Gracias.